El presidente de Cámara de Diputados y vicepresidente del Congreso, Enrique Raúl La Torre, ya llegó también. Marcelo Rodas, tomamos señal. ...de la fuerza de la tarea conjunta que rápidamente después del ataque que sufrió por parte del equipo de macho, del presunto narcotraficante macho, demuestra que fue un acierto. También los grandes acuerdos que tienen que ver con la ampliación de nuestros mercados, como por ejemplo la ampliación del mercado de la carne o el nuevo mercado de los Estados Unidos, de Canadá, que son a su vez mercados llave que abren la puerta de una serie de otras posibilidades a nivel global para exportar nuestros productos. El mejoramiento de las condiciones de negociación, como lo sucedió en Taiwán, donde se acordó el arancel cero para la exportación de carne de cerdo, de harina de trigo, de productos textiles. Una serie de áreas donde claramente ya se demuestra un avance. Y es la lógica parlamentaria también, proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, como el proyecto Hambre Cero, que va a ser un cambio de paradigma en materia de alimentación escolar, de disminución en la deserción escolar, donde todos los niños realmente van a poder recibir alimentos justos, con alto impacto en materia estudiantil, en materia de nutrición. La creación del ADENI, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tuvo como consecuencia ese aumento, el aumento de las recaudaciones de más de 630 millones de dólares. La creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que si bien tuvo su resistencia en un principio, pero rápidamente demostró ser una medida correctiva fundamental para asegurar el dinero de los jubilados en un futuro. Entonces, yo creo... ¿Y la política ha votado la política? Yo creo que estos son logros muy importantes, entre muchos otros que escucharemos hoy en el informe de gestión. Con respecto a la justicia, digamos, hay una persecución constante por un mejoramiento en las condiciones de justicia para todos los paraguayos. Entendemos que el Poder Ejecutivo, en lo que respecta al Ministerio de Justicia, hizo transformaciones importantes que también afectan la seguridad, como por ejemplo la famosa operación que recuperó el ejercicio del Poder del Estado en la cárcel de Tacubu, que por mucho tiempo fue un lugar donde básicamente era una escuela de entrenamiento y agrupamiento del crimen organizado. Y bueno, lo que tiene que ver con la justicia, en el ejercicio de la justicia, más tiene que ver con el Poder Judicial y otros... Ahora no, estos poderes. No, de ninguna manera. Yo creo que el presidente Santiago siempre ha respetado, ha tenido posiciones claras con respecto al respeto de los procesos de justicia y a la independencia que esto plantea.